Míster hace eso, 91 veces de dulce va a escribir, ya, 91, estamos jugando a la escuelita, lo voy a poner aquí, sean todos bienvenidos, escribir, a un nuevo video, de las chicas unidas, claro que si, aquí está la más joven del grupo, ajá, y quien dijo miedo, chile, tírenle un beso ahí a su, ya lo hice, los demás, aquí está la más vieja del grupo, no, como ella hablando con una, que ya, como que ella quiere, que yo ya quiero que, no, la Rebe, 91 veces dulces, palabras, abusivas, ahí sí, sí, ok, empiezo yo, ya, sí, le hago pues, Aléjate de mí, Satanás, bienvenido, a un nuevo video, santo Dios, aquí tenemos a un nuevo invitado, hola, saluditos, él es el hermano de ya, van a ver quién, Tenemos a, Nelly, saludos, bendiciones, tenemos a, gracias por siempre estar viendo nuestro video, tenemos a, Javier, gracias por estar viendo nuestro video, vaya el hermano de aquel, y tenemos aquí, Detrás de cámara, a mi persona, tenemos detrás de cámara, a la, no, como crees usted, no, hay que ver, sí, va a creer con el teléfono, así, así, va, entonces, fíjense de cámara, tenemos por acá, algo que hacer, por eso que invitamos ahí a, a Brian, a Brian, este, porque nos va a ayudar a hacer muchos papelitos, Estamos ya en la fiesta, verdad, de San Antonio en medio, exactamente, alguien me dijo que eso no es fiesta, pues para nosotros sí es fiesta, obvio, mire, que viene lo dulce era usted, Humildemente, nos divertimos, sí o no, viene la pizza, fíjese usted, y ahí de vez en cuando, y ahí de vez en cuando, viene a una vez al año, pero está casi un mes, Ya tiene como un mes hasta delante, ya está, ya está, ya está las papitas, están las papitas, los dulces, los dulces, los volados acá, ¿cómo se llama? Los trampolines, los ojos son ustedes de peluches, los peluches, ay, no, yo quiero un peluche, hay trampolines, imagina, aún no puede hablar, No puede hablar, no puede hablar, ahí, los fronzen, ay, no puede hablar, no puede hablar, no, anda que debe hablar, losЙ, toll, no comprendo, No, pues mire, nosotros vamos a ir a trabajar ¿Quién dijo que nosotros vamos a babosear y vamos a ir a la fiesta? Obvio, nadie, nadie Si no disfrutamos antes de que se comience Pero yo quiero ir a babosear Aunque sea un día, Augustine Amén, hermana Pues vamos a llevar la baboseera Si se ponen las pilas ahora Y veo que nadie saca el teléfono en grabación Los vamos a babosear después que terminemos Pero si yo veo que ya está bien Con teléfonos La cagamos, ahí sí la cagamos Así que ya tenemos Misión imposible porque ya empezamos Bueno, vamos a comentar 91 dulces Y la otra va a ser 23 de bombón 23 veces Bombón, chica chica Bombón Va a ser 66 papeles ¿Cuánto es un bombón? ¿Cuánto bombón? ¿23? 66 ¿23 bombones? 23 bombones Ajá, acá como que quedo cada uno ¿Gelatinas? 66 papeles de gelatina ¿Hay otro cuaderno? Usted, va ¿Usted va a ser 50? ¿Cuántas gelatinas? Es que cabezuda Ya le voy a ir con el cuaderno Espérame 66 de gelatina Pero casi Pero casi le llegó La Eseña está haciendo los de dulce Pero como allí los estamos anotando Para después no de su... No, yo estoy haciendo dulce Usted tiene que hacer... ¿Usted es gelatina? Gelatina ¿Y? Y, este... Quiero ver qué más ¿Cuántas gelatinas? 66 Esquíbanse en la mano 66 Para que no se le olvide Así de por un ladito ¿Vos recordás? Y 50 de fósforos Con la palabra Fósforos No voy a poner fósforo 1 Rúmero 2 Le explico porque yo sé Ya saben lo que tienen Nosotros nos vamos a doblar ¿Ustedes la van a doblar? ¡Utsu! Unos la van a doblar Y otros la van a cortar ¡Yo la voy a cortar! Las tortillas de Jenny La van a cortar Y los demás la van a doblar ¿Qué es esto? Son dos de esas Ahí creo que están A la red Ah, también tienes otra Va, entonces nos quedamos ahí ¿Verdad? En... Cuando terminen eso Me avisa Esta mujer Como lo del libro Ah, como lo agarra Pero está escrito Exactamente como es Yo veo que... O sea, la panda soy yo ¿Verdad? Lo pone así Pero yo igual Yo lo pongo a santa Pero para afuera Y lo que a mí siempre Me critican Es que es para adentro Ajá Hay gente que aquí Para acá Ya, para afuera Y yo lo hago Pero para adentro Ajá Pero como yo Pero como yo Por naturalidad Ya soy panda ¿Verdad? Hagan la letra Así un poquito grande Porque fíjense Que la gente A quienes vamos a ir A ver La mayoría son señores Y no miran Ajá Sí Que se vea bien clarita Así grande La de la Yesenia ¿La letra de la Yesenia? ¿Está buena? No Un poquito más grande ¿Qué bonito le queda? Más grande Dulce, dulce Dulce como yo Amén ¿De dónde? Yesenia De todo mi amor De todo Oiga, mire Ya no me digan mi amor Porque ahí nos dijeron De que nosotros Ya estábamos para otro lado No me importa Yo la amo Uy chica Al menos Al menos hay alguien Que me ama Así que usted Seguirá siendo mi amor Aunque no le guste Mamacita Ya tu cara Ya lo contó Para todo eso Lo que tenemos Verdad De ventas Otra me dijeron Sobre dulce Para vender Que miren Son tan culos Que ni quiera Miren más cosas Ya están diciendo Miren aquí tenemos Un saco más grande Que nosotros Que yo Más que todo Miren Eso Dulce Porque a los niños Les llama la atención Café Dulce Javón Esta la tenemos Que embolsar Azúcar También de embolsar Miren Ahí la vamos a trasegar Galletas Galletas ¿Sabe de qué? La bolsita La bolsita tiene Aquí se abre Y es una galleta Por la cora Si se armó una galleta Es una No me voy a creer Que le vamos a dar El paquete Sí Este Vaya acá tenemos Sal Ahí tenemos Sal Sal Acá tenemos Champú Tenemos unas cositas Que es una bebida Que se hace con leche Al querer O al querer Se hace solo Como chocolate Ajá Como chocolate Tenemos Porque esto De esto Sí La gente Yo sé que le va a caer bien Porque Ah sí Hay una Sí La verdad Que sí Entonces Vamos a poner Esto también Vaya Mire Si usted Jugó El papelito Le va a costar Una cora Vaya Si se gana Esto por una cora Usted que cree Que no vale la pena Sí hombre Es barato Ya terminó Acá tenemos Más galletas Miren Bombones Bombones Pasta Pasta Que también va por una cora Champú Bolsita Muchísimas Sí ¿Dónde los buenos? Te los querís Muchísimas Ajá Y todo aquí Tenemos más cosas Jabones Aquí hay champú Jabón Este Suavitel Jabón Más jabón Más suavitel Y aquí está Y eso no es nada Falta un montón todavía De cosas Falta los fósforos Nosotros así Vamos a grabar Daisy Así lo podemos cortar aquí Ay hay más cosas Aquí hay Aquí esto Y eso también es de Day No Ajá Sí Todo eso Y allá adentro Que tengo también Un solo desmadre También de cosas Ok Todo eso es para la tienda Vaya miren Daisy Así Mira Sí Ve Acá Así miren No lo voy a dejar Tan enteramente así Que no se miren Aquí se va a poner Aquí a doblar Mucho cuidadito Con Yo iba a cortar Con papelito O sea de un solo al bote Mejor Porque Sí Vaya Cubito van ¿Cuántos? 50 Escriba ahí Ya sé No ven a notar más Anota ahí Lo que está haciendo Ya Brian Va entonces Seguimos Miren Tenemos un trabajazo Cubito ¿Cuántos cubitos? Esto de meterse 50 Ajá 50 Para que le dije Esto de meterse uno A hacer la cooperacha ¿Verdad? Sí Para la iglesia Eso es trabajar Para la iglesia Ustedes saben Dice Dijo ahí alguien Pero si la iglesia No come Ajá La iglesia no come Pero ustedes saben Tiene muchos gastos Tiene muchos gastos Y a uno le consta De que esos gastos Son bien claros ¿Verdad? Cuando hay de gastar Por lo menos ahorita Se está pagando Para el cambio De energía eléctrica Porque ella era muy viejita Y ya Este Les pusieron multa Por no Por no tener La adecuada Entonces Imagínense Son mil dólares ¿Y de dónde creen Que va a salir eso? O sea Si los que Estamos en la iglesia No se colaboran Entonces ¿Quién va a colaborar? Ajá Entonces No estamos ahí Solo para ir a calentar banquitas Sino que para ver En qué se puede ayudar Entonces ¿Quién va a pagar? Pero nos gusta Al menos a mí me gusta colaborar En la iglesia No somos así De los que pasamos Como cucarachas Solo en la iglesia Pero Cuando se trata de colaborar En lo personal Me gusta Siempre hay que colaborar Y aquí Aunque no Tal vez pensemos De que no Pero todos estamos colaborando Al final Para una noble causa Tal vez ¿Verdad? ¿Quién sabe? Los escriban esto En el libro de la vida Y que digan Por fin hicieron algo bueno Por eso Entonces Porque como acuerdes Que uno de los cosas malas Anda haciendo Pero parecen buenas Buenísimas Cosas malas Que parecen buenas Yo siempre he dicho eso Eso no hay que guardarlas Pero las cosas buenas Que parecen malas Todo el mundo las publica Va entonces Pero bueno usted Usted Mientras pueda Dele Mientras puede hacer cosas buenas Hágalas De la recomendación De nosotros Hacer cosas buenas Claro que sí ¿O no, Benny? Bien Está bien Está bien inspirado Pero está despertado Por eso Más chulo Más chulo Va entonces Ahorita nos quedamos En un trabajo Porque si no Ya me van a estar diciendo Que yo No hacer nada He agarrado el teléfono Y en todo eso Me echo el recondazo A ver quién agarra El teléfono más antes El que lo agarra Le pueden dar Le pueden dar Parranda loca Porque le cago el gallo Ya saben De qué estoy hablando Va entonces Continúe Porque estas chicas Están inspiradas En lo que están haciendo Saludos 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 Bendiciones Se me cuidan Suscríbanse Dejen su like Y comenten ¿Qué les parece? Porque 90 Ah 91